Caso Posadas. Los otros muertos. Segunda entrega. Testigos borrados a tiros. Tras los sucesos del 24 de mayo de 1993, más de 30 personas vinculadas de una u otra forma al caso han sido asesinadas. Se citaron a varias personas, hemos recibido informes de algunas de ellas que efectivamente han fallecido, se les ha dado vista con esas informaciones a las personas que ofrecieron la prueba y hay imposibilidad por virtud del tiempo transcurrido de encontrar a las personas en los domicilios en los que anteriormente se encontraban habitando. Entonces eso dificulta de alguna manera el desarrollo de las pruebas y la continuación del procedimiento a la siguiente etapa. Los decesos alcanzaron a varios de los pistoleros participantes. Comenzaron con Ramón Torres Méndez, alias El Spunky, detenido el 29 de mayo de 1993 y que por broncoaspiración pereció cuando hacía ejercicio dentro de prisión, esto el 8 de septiembre del mismo año. Juan Francisco Murillo Díaz, alias El Güero Jaibo, que pereció al enfrentarse con policías judiciales de Sinaloa. Él, junto con Edgar Mariscal Rábago, alias El Negro, fueron señalados como los que dispararon contra el Cardenal Posadas. Otros pistoleos participantes en estos hechos, muertos de manera extraña durante todo este tiempo, son Raimundo Limón, esto dentro de prisión. David Barrón Corona, alias El CH, ejecutado por sus propios compañeros en el atentado al periodista Jesús Blancornelas. Guillermo Gómez Chávez, alias El Boni, que conducía el coche bomba que explotó las afuegas de conocido hotel. El mismo Miguel Ángel Ontivego Sazueta, alias El Miquei, ejecutado hace dos meses en calles del sector Reforma y con el cual había careos pendientes con los procesados, mismos que ahora ya no podrán llevarse a cabo. También dentro de la larga lista están algunos agentes policíacos. Los judiciales Gustavo Gurs Tijerina y Miguel Silva Caballero, identificados como quienes accionaron armas de fuego, mismos que luego aparecieron encajuelados. Edgar Antonio García Dávila, exagente de la Judicial Federal, quien reveló que ayudó a transportar las armas para los hermanos Arellano Félix y además a la retirada, esto después del tiroteo. Él fue ejecutado un 24 de mayo de 1996 en calles del Fraccionamiento La Calma, dentro de una camineta van donde prácticamente vivía en fuga. En junio del 2000, el comandante de la Judicial Federal ya en retiro, Darío Gómez Robles, fue encontrado estrangulado dentro de su domicilio. Él participó en su momento en el comienzo de las investigaciones del caso Posadas. Los abogados que han intervenido en este caso también tuvieron triste fin. José Alfredo Andrade, autor del libro Desde Navulato a Vengo y representante del fallecido Amado Carrillo Fuentes, alias el señor de los cielos, simplemente desapareció. Él había atestiguado nexos de gente de la PGR con su jefe y además supo de la petición para que entregaran al Chapo por la muerte de Posadas. Peor suerte tuvo el abogado Tomás Arturo González, representante del general Jesús Gutiérrez Rebollo, asesinado el 22 de abril de 1998 al salir de su despacho. Y por supuesto, el asesinato ocurrido el 10 de mayo de 1995 en agravio del maestro Leobardo Larios Guzmán, que fue procurador de justicia y encabezó en el fuero común las investigaciones de estos ilícitos. Él fue acribillado al salir de su casa y cuando se dirigía a dar clases, un hecho que consternó a la sociedad. Este magnicidio, este gran homicidio, trae consecuencias posteriores efectivamente, en virtud de que se viene una escalada de asesinatos en serio y en serie, que ronda aproximadamente con las cifras que traes alrededor de los 20. Entonces, gradualmente se van cayendo más cabezas. Una de ellas también lleva de la mano a otro magnicidio, a otro gran homicidio, que es el del ex procurador Don Leobardo Larios Guzmán, que también a raíz de toda esta confusión y polémica que se da, pues también cae un importante hombre. Otros fallecidos con relación a estos hechos, o quienes apaguecen dentro del proceso 232-2012, son Magdaleno Coronel, hermano de Ignacio Nacho Coronel, el sargento Enosh Camacho, Irma Lisset Ibarra Navejat, el obispo Luis Reynoso, que en su momento hizo fuertes señalamientos de que fue un crimen de Estado, y el doctor Jorge Carpizo Magregor, procurador general de la República al momento del crimen, y que a través del novedoso narco Nintendo, llegó a respaldar la teoría de la confusión. Estos dos últimos entraron al quirófano en distintas fechas, para intervenciones quirúrgicas menores, y ambos murieron en la plancha. Mañana, la verdad encarcelada. Investigaciones especiales, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Caso Posadas. Los otros muertos. Segunda entrega. Testigos borrados a tiros. Testigos borrados a tiros.